Yo solo me fui dos minutos del puesto, y el que se quedó ahí fue Isidro. Sí me va a colaborar con lo de la plata para lo del rescate de mi mujer. Tiene como alguna cosa... A Berenice le cerraron el puesto de venta de empanada y ella dejó encargada a otra mujer. Así que según el avance para el capítulo 19, la mujer le confiesa que Isidro fue el único que se quedó en el puesto por dos minutos. Y eso es suficiente para pensar que fue él, el que le echó algo al picante, que intoxicó a todos los que comieron empanadas, y detrás de él debe estar obviamente Evaristo. Falta ver qué hace Berenice y ojalá no se quede quieta, sino que logre sacarse esa espinita. Voy a respaldar la deuda, mi chiva y mi casa. Usted de casualidad sabe dónde quedan las oficinas de la Facultad de Administración de Empresas. No quiero seguir con esta relación. Es por rigo, ¿cierto? Lucho al saber que Irlesa está secuestrada y la guerrilla pide 200 millones de pesos por su rescate, o se muere, al pobre Lucho no le queda de otra que pedirle a Evaristo un préstamo y dejar empeñada su chiva y su casa. Y prácticamente eso ya se perdió. La amante o ex amante de Pedro llega a la Universidad de Pedro y hasta habla con una de las hijas de Pedro. Michelle finalmente hace lo correcto y le termina a su novio. Él piensa que es por rigo, y aunque ella lo niega es más que obvio que sí lo es. Y el man se pone muy furioso. No, no es por rigo, es por mí. ¡Es por rigo, es por rigo, hombre, es por él! Perdí mi matrimonio. Para lo único que tengo cabeza en estos momentos es para intentar recuperar mi hogar. Pedro y su ex amante se reúnen en un lujoso restaurante y Pedro le termina, porque quiere recuperar su matrimonio y esas cosas. A ella no le pareció para nada graciosa y pone cara de sorprendida y como de enojada. Y parece que no se va a quedar con los brazos cruzados. Araceli y Michelle hablan por teléfono y Araceli comienza a regañar como loca a Michelle para que dejen paz a su hijo por la diferencia de estratos. Y Araceli no quiere que haga sufrir al pobre muchacho. Tan metida, Araceli, ¿no? Usted y rigo tienen una vida muy diferente y sepa de una vez que yo no voy a dejar que nadie me lo haga sufrir, ¿me entendió?